Ella es Juliani Martínez, una adolescente venezolana quien sufrió de violencia de género y hoy recordar su historia le quebranta la voz. Mi mamá y pues yo también sufrimos de violencia basada en género y tuvimos que irnos a un refugio y fue difícil, tanto emocionalmente como también físicamente. A la vida de esta joven llegó el Club de Niñas, una iniciativa liderada por la ONG Safe the Children y el gobierno de Canadá que vinculan a las niñas a una red de apoyo que hacen que conozcan y visibilicen sus derechos para no pasar por un episodio como este. Nos sentimos felices porque vemos los logros que hemos hecho para acceder a la educación y hacer que muchos niños y niñas realicen sus derechos a la protección, a tener una voz, a entender qué son las cuestiones de equidad de género que les afectan y a tener la posibilidad de trabajar juntos para prevenir la xenofobia y hacer entornos seguros para ellos y sus familias. Hoy, Juliani agradece su paso por este club y creer firmemente que este espacio cambió su vida. El mensaje de que se una y que sigan, que esto es muy bueno para uno, lo ayuda mucho. Iniciativas como el Club de Niñas y Niños y Campamentos Escolares hacen parte del programa El Mundo es mi hogar de la ONG Safe the Children, que atendió a más de 42 mil personas en todo Colombia. Desde la ciudad de Cúcuta, informó Liz Castrelló. Gracias. Gracias.